Hola compañeros del canal, hoy les traigo la siguiente ficha técnica, vamos a hablar del pez hacha mármol, vamos a empezar con su descripción general, este pez se distingue por tener el dorso literalmente plano y su aleta dorsal casi a la altura del nacimiento de la caudal, no posee aleta diposa, lo que le permite moverse muy cerca de la superficie sin levantar sospechas entre sus predadores, su boca dirigida también hacia arriba, no señala que su forma de alimentarse es únicamente a través de lo que encuentra en la superficie del agua, el color de fondo de este pez es verdoso con matices amarillos y plateados, el dorso es más oscuro y presenta un jaspeado y unas rayas negruzcas, por el lomo lo atraviesan unas líneas oscuras, la hembra es de un tamaño menor y sus colores son más opacos, presentan un abdomen visiblemente redondo y desproporcionado, en el se encuentran unos músculos muy fuertes con los que mueven sus largas aletas pectorales que le permiten dar grandes saltos fuera del agua con el objeto de escapar de sus predadores o de cazar un insecto en pleno vuelo, por ello se recomienda tener acuarios provistos de una tapa, esta especie alcanza un tamaño máximo de entre 4 y 5 centímetros, aunque es un pez fácil de aclimatar y mantener en el acuario es una especie algo propensa a parásitos en la piel como puede ser el punto blanco, la filtración del acuario no debe de crear una fuerte corriente y se debe de dar tranquilidad a esta especie a través de la colocación de plantas flotantes como salvinia o ricia, es importante mantener los compuestos nitrogenados controlados y realizar cambios de agua parciales del 10 al 15 por ciento cada dos semanas como mínimo, tipo de agua, soporta un ph que va desde los 5 hasta los 7 y necesita aguas muy blandas a moderadamente duras, en cuanto a la temperatura, aquí en los libros en los cuales me apoyo para estas fichas encontré algunas discrepancias, pero la temperatura mínima que ponen algunos autores es 23 y la máxima es 30, en cuanto al tamaño del acuario, aunque estos peces no son unos grandes nadadores, se mueven a través de rápidos movimientos por lo que es importante que dispongan del suficiente espacio libre, el acuario debe de ser por lo menos de 80 litros y lo más largo que se pueda, a partir de 60 centímetros es lo recomendable, hablemos un poco de su alimentación, es una especie omnívora que se alimenta mayoritariamente de insectos y larvas que encuentra por la superficie, muy rara vez baja a niveles medios o inferiores, también se alimenta de peces pequeños especialmente de albines, en el acuario aceptará todo tipo de alimentos siendo recomendable no alimentarlo exclusivamente con hojuelas y ofrecerle de vez en cuando alimento vivo o congelado en forma de artemia o larvas de mosquito, recordando que este tipo de pez sólo se alimenta de lo que encuentra en la superficie, hablemos de su conducta, es un pez gregario por lo que debemos mantener en grupos no inferior a seis miembros, por lo demás es una especie altamente recomendable para el acuario comunitario, no presentando ningún problema de convivencia con el resto de especies, podrá convivir con cualquier especie no territorial y de comportamiento pacífico, siempre y cuando compartan los mismos parámetros del agua, reproducción, en esta especie es muy difícil distinguir el sexo, algunos autores hablan de una mayor redondez ventral en las hembras, mientras otros mencionan el tamaño y pérdida del color, pero esta aún así es difícil de determinar, la reproducción no es sencilla de realizar porque requiere de mucho alimento vivo que no siempre es sencillo de conseguir, además el acuario se debe oscurecer empleando extractos de turba y reducir el pH entre 5 y 6 grados, tras la puesta que cae al fondo del acuario, los padres deben de sacarse para que no se coman a sus huevos y a las larvas una vez que se produzca la eclosión, que será aproximadamente después de las 24 o 30 horas, la alimentación de las larvas tampoco es fácil, ya que deben ser alimentadas exclusivamente con plantón, que es un comienzo para posteriormente hacerlo con un auplius de artemia, la temperatura del agua se mantiene entre los 28 y 30 grados y con el pH en torno a 6, bueno compañeros como ves esta es una especie altamente recomendable para un acuario comunitario pero si bastante difícil en su reproducción, espero que la información proporcionada te sea de utilidad, síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más vídeos, hasta pronto